Nada chicos, estamos aquí cenando en el campo, en el campo tranquilos, estupendos, Mariana ya ha venido a visitarme a casa y claro, un amigo estupendo, nos ha hecho una cena estupenda, por supuesto, y nada, mi marido que no quiere salir y su amigo que tampoco, nos vamos a decir nombres porque no, van a decir no, que no salgan, que no salgan, y vamos a salir y nosotros que somos los que tenemos que salir y dar la cara, pues, bueno pues Mariana y te doy paso, cariño, de verdad chicos, estoy encantadísima de estar en la casa de Joseph porque esto no es una casa, esto es la paz, esto es tocar el cielo, con los animalitos, las cabritas, el caballo, bueno yo no sé si es que hay de todo por aquí, el loro, el perro ya me ha enamorado todo, el loro, nada, todo, 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 está encantadísima, está encantadísima, tú no quieres salir, pero tú quieres salir, bueno, ya vamos a comer porque aquí mi amigo, el R, mi amigo R, nos ha cocinado, nada, que tenéis que saber una cosa, Mariana y en breve nos va a dar una sorpresa, no os voy a desvelar nada, pero en breve nos va a dar una sorpresa, y ya lo sabréis cuando lo tengáis que saber, pues nada cariños nos vamos a cenar, porque es que esto, esto no se puede, no se puede evitar rodarle, con repiente, Mariana y día a tu cariño, lo mejorcito que me va a cenar conmigo, está aquí y mañana más, lo que falta, chiquita, 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 vamos a brindar, vamos a brindar, besitos, por todos, ha merecido la pena hacer siete horas de camino, para estar aquí con este matrimonio tan maravilloso, pero es que quiero un montón. Bueno, dentro de un lato nos vamos a ver, bueno, o si no, vamos a comer igual, ¿no, Mariana? Vamos a seguir comiendo. Bueno, pero no miréis todo, porque claro, como son espaguetis, de vez en cuando... Luego dicen que sea gotito, pero voy a comer entero. A este niño, a qué te ofende. No se dio cuenta que hay dos espaguetis, ¿verdad? Dos clases de espaguetis.